¿Qué tal amigos? Bienvenidos de regreso al avionazo. Hoy estamos con el Capitán Bernardo. El Capitán Bernardo tiene uno de los FBOs más padres en Querétaro, es Red Wings FBO. Y está importando unos autogiros, y lo pueden encontrar como Giros MX, ¿correcto? No, Giro Mex. Giro Mex. Giro Mex, y platícanos hoy porque nos trajo un animal un poco extraño en este medio de la aviación, que son los autogiros. Entonces Bernardo, platícanos un poco, ¿qué es un autogiro y qué es este autogiro que tenemos aquí atrás de nosotros? Bueno, el autogiro es un híbrido entre ala rotativa y ala fija, si lo quieres ver, el rotor principal no tiene ningún tipo de motor. Si se fijan solamente, este disco que parece como una bicicleta, es para una pre-rotación. El motor tiene un clutch que pre-rota hasta 200 vueltas por minuto, una vez que está acelerado a 200 vueltas por minuto, se libera, bajamos el rotor principal y avanzamos. Y el viento relativo hace que se acelera hasta 400 vueltas, que es lo que ya lo hace convertirse en un ala fija. Pegamos muy parecido a un avión. Ok. Ahora, platícanos un poco, el autogiro, ¿cómo funciona? Es que tu rotor principal se vuelve un ala, eso es lo que te da sustentación, ¿no? Virtual, porque nuestro, ahora sí que nuestra superficie ala, si lo ves es de 30 centímetros, entonces, por ejemplo, nos pegan muchísimo menos las turbulencias, podemos volar a todas horas. El viento, a diferencia de los ultraligeros o de los aviones monomotores, que tiende uno a tratar de volar en la mañana para que no, para que no haya, para que no, ahora sí, para que sea más sencillo y sea más... Menos turbulento. Menos turbulento, entonces podemos volar a lo que sea, la turbulencia no nos afecta y el viento, al contrario, nos beneficia muchísimo. Ya. Si hay un cambio muy grande con 10 nudos, podemos ahorrarnos hasta 50 metros de los 150 que necesitamos para despegar. Ok, ahora, muy importante es que no es un helicóptero, o sea, que quiere decir que no puedes aterrizar ni despegar de manera vertical, ¿no? Lo que no puedes hacer es joven, ni tampoco puedes volar en reversa, que es algo que los helicópteros sí pueden. Ok. Preferencia del helicóptero, el helicóptero, su empuje, gran parte del empuje es el rotor principal, que viene engranado, por así decirlo, a la turbina, y te genera un empuje, o sea, te genera un flujo. Este giro no, este giro al contrario es, digamos, por así decirlo, en termos coloquiales, en lugar de soplar, va usando el viento, entonces por eso lo podemos traer abierto, no nos viene echando el wash, ¿no? Claro. Lo que sería la parte de un helicóptero, tampoco tenemos el colectivo, que es el control que cambia el paso de la hélice. Claro. Entonces, no es que no podamos aterrizar como helicópteros en caso de un viento de unos 25 nudos, prácticamente necesitamos 5 metros para aterrizar. Ahora, platícanos justo de eso, ¿cuánto necesitas para despegar y cuánto necesitas para aterrizar este autogiro? Mínimo necesitas 150 metros para despegue y 50 metros para el aterrizaje. Ok. Ahora, la gran ventaja es que como no viene engranado, en caso de paramotor, por así decirlo, venimos volando en autorotación, entonces todos los aterrizajes son sin motor. Es como un paracaídas, ¿no? Y aparte, puedes cambiar altitud por la dinámica, por la velocidad del rotor, lo cual te hace una velocidad, digo ya, sin velocidad, o sea, con pura velocidad vertical, más o menos lo mismo que si abrieras un paracaídas en un Cirrus. Ok. O sea, peor de los casos, perdemos el motor, que es un Rotax, ¿verdad? Es un Rotax. Ese es de 115, ya ahorita va a salir de 135. Ah, ok. Y ahora, platícanos un poco, ¿cuál es, qué es la marca, cuál es la marca? La marca es Autogiro, es una marca alemana, tiene más de 15 años en el mercado y viene con la nueva tecnología de los girocópteros. Los giros antes, digo, si lo quieres tomar, no tenían el largo que tiene ahora y ahora, por eso es muy estable, parece dardo. Ya. Si lo llegan a ver, es como un dardo. Ok. Entonces, es sumamente estable, tú lo puedes soltar en vuelo y mantiene, a diferencia del helicóptero, que el helicóptero es un equipo inestable por naturaleza. Ya, y este es para dos pasajeros, ¿verdad? Y obviamente tienes tus instrumentos principales en la parte de adelante, es el piloto o al mando, va aquí adelante, ¿no? Correcto. Y digo, y tienes unos instrumentos muy básicos. Exacto, la verdad lo que tienes es velocímetro, altímetro y el radio, y de este lado tenemos el transponder. Tienes el control stick. O sea, tienes el radio, el transponder, el manifold, aquí es este, ese es el velocímetro, el altímetro, nada más que son digitales. Ok. Tu, este es el tanque de combustible, el indicador combustible, las revoluciones de motor, las revoluciones del rotor principal y tus temperaturas de motor. Ok. Y este es el freno neumático que te mantiene la hélice, digamos, ya en tierra, lo frenas y te lo mantiene para que puedas taxear. Ah, ya, ok. Y miren, acá atrás tenemos como ahora sí instrumentos secundarios. Pero eso es para, digamos, eso está hecho para... Como entrenamiento, ¿no? Exactamente. Es un entrenador. Y hablando de entrenamiento, ¿dónde, dónde puede uno tomar clases de instrucción? Hoy en día tenemos una alianza con Autogiro Costa Rica. Ok. Y en tres semanas de cero, ha salido con la licencia. Ok. ¿Y si ya eres piloto? Un piloto privado promedio que tenga unas 500 horas no debe tardarse más de una semana, más o menos unas 15 horas de vuelta. Ok. Y es más bien para adaptarte a los pedales porque estamos acostumbrados como que deslicen y estos se pisan. Ya. Es una sensación extraña y el freno no es en los pedales y no es en las manos. Pero fuera de eso el control es el mismo, ¿no? Es muy parecido. Y amigos, ahorita les voy a poner un pequeño video en el que estuvimos volando en San Bernardo, aquí en Cadereyta, en el estado de Querétaro, para que vean un poco cómo se vuela el avión. No estamos hablando para que disfruten de la vista, escuchen el motor y vean cómo se comporta el avión. Porque en realidad es un avión, bueno, un aeronave. Es un híbrido. Ese es el tema que lo hace muy interesante, ¿no? Es un híbrido, como que es un helicóptero, pero no, es como las crossovers, ¿no? Que no son ni coches ni camionetas, pero te combinan lo mejor de lo mismo. Pero tienes lo que exacto. Es la seguridad de la ala pila y tienes la versabilidad de la ala pila. ¿Y qué velocidad en crucero? Más o menos 80 nudos. Unos 80 nudos. Y la mínima velocidad, ¿qué puede decir? 20 nudos. 30 nudos. Ok. Pues ahí lo tienen, amigos. Ahorita van a ver el clip. Recuerden seguir a Giros Mex, que es quien está trayendo esta tecnología aquí a México. Y mándenos sus preguntas, amigos. Y nos vemos hasta la próxima y disfruten del video. Gracias, Bernardo. Gracias, estás muy bien. Igualmente. Gracias, amigos. Y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!